Hola, ¿qué tal estás? ¿Bien? Eso es estupendo, porque estar bien debería ser una forma de vivir. Y en DKV estamos decididos a empezar a cuidarnos para conseguirlo. Con el programa de tratamiento y control de obesidad seguido por expertos en nutrición. Con la app Quiero Cuidarme Más para realizar videoconsultas médicas, contactar con el coach de salud y con la comadrona digital. Con precio garantizado, que no aumentaremos por mucho que lo utilices. Por algo eres de DKV, ¿no? Gracias por confiar en DKV. Cuídate mucho. ¡Gracias!